¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyendo el mariachi y video digital en formato Full H. Y hoy 19 de diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Luisa. Con muchísimo cariño para ti, esta celebranta parte de los padres. Vamos a ver. Y hoy 19 de diciembre es tu ventana, para que sepas si te quiero, cuando no me quieres en nada. Pero yo por ti me muero y sé que ando muy errado, te despierta de mis sueños, pero se han equivocado porque duele ser tu mello. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo. Hola Luisa. Bueno, eso. Ah, ya, eso. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso más fuerte por favor, con la quinceñera. Bueno, entonces, vamos a cantarles a primer día para ella y ustedes nos van a acompañar con las palmitas, por favor. Y esto suena así. Bueno, entonces, vamos a cantarles a primer día para ella. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué te digo? ¿Lulú? Sí, Lulú, bueno. Entonces un aplauso para Lulú, por favor, en esta noche social. Y antes de comenzar, queremos que nos regales unas palabras para todos. ¡Otro! ¡Otro! Ya que tiene dos brazos. ¡Otro! 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 y esta canción de parte de tu padre, para ti en esta noche especial. ¡Otro! ¡Que se encuentra la niña más hermosa del mundo para ti! Mi niña bonita Yo creo que a todos los hombres Les teme pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Nuevo les nace una niña Sufrir una decepción Y después la que encantó Que hasta cambia mi opinión Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando te llego a querer Siempre haces casa mi niña Vestida de blanco armiro Recordar que soñaba Con quien acepto a un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder El hombre que se la tiene La sepa siempre querer Para ti Eso es Bueno y seguimos con esta canción Se titula Yo te esperaba para ti Aparte de tu amor Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Y mientras buscaba El hombre que te di Y me da miedo 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 Morir a puerse Tus piernesitas frágiles Pateando la oscuridad En mi vientre maduro Soñar no cuesta Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más Que al encima del mundo Yo te esperaba Imaginaba si es el color De tu mirada Que siempre me tuve Fuerte de miedo Te rogaba el cielo Que te dejía Llegar lejos Mucho más que Dios Yo te esperaba Imaginaba si es el color De tu mirada Que el ring de tu voz Fuerte de miedo Que el ring de tu voz Que te dejía Llegar lejos Mucho más que Dios Yo te esperaba Y en este momento Que los miraba Mientras Se te amaba Llegar lejos Que un gran aplauso Que se escucha para Luisa Bueno, esta canción Con muchísimo cariño para ti Y es un homenaje muy especial Se titula Sabes una cosa Un aplauso fuerte Para la especialidad Más hermosa Para ti Luisa Con mucho cariño Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé Cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso Mi mambrosa Quizás con la rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni vez de cuando Llegabas de repente Mi corazón Lo empieza a gozar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias el cielo Por haberme conocido Por haberme conocido Hoy gracias el cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Querer sin ti no muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Un fuerte aplauso Para nuestra cancionera Bueno, seguimos con estas nuevas canciones Para mí Bueno, los invitamos a que apaguen la luz para que tú puedas por favor pasar y apagar tus bolitas y bueno esta canción para ti muy especial y bueno esta canción para ti muy especial y que también nos sigan y que nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga que resionen las trompetas este show va a comenzar mañana boli las palmitas arriba cha, 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 cha Yeah Frente a la luz ya queremos verte muchas estrellas y muchas esperes que hubiera suerte buena mañana que dormimos con las amiguitas una besada es una casa que es nochecita démosle un abrazo que eres démosle un abrazo con la noche que la noche sea para ti y para nosotros que si nadie quiere beber que si nadie quiere tomarse unas botellas a ver que nos pasa a gritar y abrí las palmas cha, 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 cha Bueno, y ese es el show de María y demás ustedes palmas, palmas fuerte al mirar 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 no, pero cual Chabela si Chabela no vino ay, Luisa ay, Luisa palma, 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 palma y al saber que no me quieres ya mirar al mirar al mirar al mirar al mirar véngase por favor cinco chicas y este es el show de Paré para ustedes los invitamos a que nos acompañen con las palmitas Luisa y ese es el zapateo americano para ti bien, muchachos un, dos, tres para ti primera vez las amigas las amigas por favor escogen un mariachi y se acomodan atrás del mariachi y se van agarrando la cintura por favor ven ven conmigo claro por favor claro que sí y tú con quien quieres bailar escoge a uno de los muchachos por favor y te haces atrás de él hasta aquí atrás mío por favor que va con el vestido y que no se le enrede atrás de un mariachi muchachas atrás de un mariachi por favor palma 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 chac 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 a ver arriba he, he, he chicas atrás de un mariachi atrás de un mariachi se van organizando se agarran de la cintura por favor aquí mira aquí con él aquí con él están ahí atrás de un mariachi con las manos un poquito más hacia atrás contigo ahí eso sí bien muchachos palma 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 hey 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 un, dos, tres, dos ¿cómo dices? se prendió la pieza esta noche va a beber de beber de beber de beber de beber de beber de beber esta noche de beber de beber palma 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 ay yo soy su carvindero ¿cómo es? yo soy su carvindero eh yo soy su carvindero eh 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 bueno chicas al frente por favor cuidado con la más hermosa cuidado por favor eso sí por favor frente al frente al frente chicas al frente de su mariachi mirando con su mariachi al frente de su mariachi por favor y vienen muchachos vamos a hacer el baile el perro bonita vienen muchachos 1 2 3 mariachi primera chica vamos el baile del perro como es yo lo baile hacia allá yo lo baile guau 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 el baile del perro guau 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 el baile del perro guau 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 gu Bueno, Luisa ¿Y qué? ¿Se acabó la energía? Un aplauso fuerte para Luisa Mira, este es un recordatorio De parte de la oficina para ti Para que te acuerdes de nosotros Y a ver, si quieren la ñapa, un aplauso más fuerte para ellas ¿Cuál canción te gustaría, Luisa? ¿Quieres agregar una canción en especial? ¿O les fuimos? ¿15 primaveras? Claro Bueno, y con esa canción nos despedimos Pero no sin antes de verdad desearle lo mejor a Luisa Que cumpla muchísimos años más Y no se te olvide tu mejor regalo de parte de tu papá Y de tu mamá en este día especial Un aplauso fuerte para ellos Y nos despedimos con esta otra canción ¿Ya lo llenaste? Gracias Ciertas es tu día más deseado Una ilusión y el sueño más caldo Te sentirás una mujer y aún eres niña Que en este día vivirás Deprisa Estrenarás tu juventud por el sol Que te entregarás a la presa en ti un beso Y bailarás con ese chico que te mira Que en este día vivirás ¿Cómo dice? 15 primaveras tienes que cumplir ¿Qué es eso? 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 primaveras 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas De una vida entera por vivir Por vivir Muy bonitos aplausos para Luisa Fernanda Espero lo hayan disfrutado mucho Hasta una próxima ocasión Y ese aplauso más fuerte para ellas ¿Sí señoras? Bueno, me permiten hacer una foto con el paloche No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar